Los Hombres de Septiembre fue la gala homenaje que al levantamiento popular armado de 1957 dedicaron los cienfegueros en su aniversario 67 en una simbiosis perfecta entre arte e historia. Una vez más, el escenario del Coliseo Tomás Terry fue la locación escogida para rendir tributo a los héroes y mártires de la histórica gesta. Con la presencia de José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento agroalimentario, vibraron las voces de la cancionística sureña con temas clásicos de la trova cubana. Un espectáculo emotivo que evocó aquel amanecer de septiembre en que Cienfuegos fue libre por unas horas. Los mármoles se hicieron carne y hueso en las viejas pelurias de los parques y mil voces se alzaron en el callo. Y los puños vibraron en el aire y entró por San Lorenzo la vergüenza que no detuvo nadie. Por eso, desde aquella madrugada, las estatuas no están en sus altares. Se hicieron carne y hueso en la manigua para bajar después con huracanes. Ya no son solo mármol las estatuas. Andan como nosotros por las calles, defendiendo la paz de los caídos en el verde sin manchas de las tardes. Dana de Aguila Gutiérrez, Notisur.